Saludos amigos de Klaus Rage, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Rusia, donde Moscú lanza ejercicios militares a gran escala en Crimea, ante la tensa situación militar con Ucrania. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. Rusia da comienzo a ejercicios militares en Crimea, bajo la supervisión personal de su ministro de defensa, en plena escalada de tensiones con Ucrania. Según informa la agencia de noticias rusa Interfac, citando un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, el titular de dicha cartera, Sergei Shoigu, ha supervisado personalmente este jueves la primera etapa de una serie de maniobras militares a gran escala en la península de Crimea. El medio explica que Shoigu ha sobrevolado las áreas donde se despliegan las tropas y los equipos militares rusos, verificando de este modo la preparación de las fuerzas aéreas y navales para la demostración de poder disuasivo ante cualquier posible agresión de las tropas enemigas apostadas en el flanco occidental de la Federación de Rusia. Este 22 de abril se ha iniciado en el campo de entrenamiento de Opuk en Crimea, la etapa principal de los ejercicios de tropas del Distrito Militar Sur y tropas aerotransportadas llevadas a cabo como parte de una verificación de carácter sorpresiva en cuanto a la preparación de las fuerzas para entrar en combate, recoge la nota ministerial. El texto señala que a lo largo de las maniobras intervienen más de 10.000 soldados y más de 40 buques de combate cerca de la línea costera de la península de Crimea en el Mar Negro. El informe detalla que los simulacros involucran unidades combinadas integradas por unidades de las fuerzas aéreas, buques de guerra, unidades militares de las fuerzas costeras de la fruta del Mar Negro, parte de la flotilla del Caspio del Distrito Militar Sur, así como tropas aerotransportadas. La realización de las maniobras militares rusas sale a la luz en medio de la escalada de las tensiones con Ucrania, cuyas tropas, junto a la de sus aliados occidentales, se han ido desplazando bajo el paraguas de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN a las fronteras orientales del territorio ucraniano en los últimos días. Recientemente, el propio Shoigu denunció que Estados Unidos y la OTAN estaban movilizando a sus militares hacia las zonas limítrofes de Rusia en el contexto del mayor ejercicio militar de la Alianza Atlántica en unas tres décadas, bautizada como Defender Europe 2021, por el que se desplegaron 40 mil efectivos y 15 mil unidades de material bélico incluidas aeronaves estratégicas cerca de las fronteras de Rusia. Para Rusia, dicha coyuntura dada en su frontera occidental es inaceptable, por lo que ya ha advertido que se reserva el derecho de responder ante cualquier provocación proveniente de las fuerzas occidentales. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!